Técnicas en óleo sobre el lienzo, acuarela, pintura y hasta fotografía hicieron parte de la exposición Prodigy Sudén Art Fire. Es un proyecto muy bonito que recopila la belleza de nuestra ciudad. Sobre la ciudad o paisajes o eventos muy solitarios, misteriosos con unos personajes adicionales que son las bañistas. Estos superhéroes de José William Molina, así como esta obra de Marna Sánchez titulado Avisales, hacen parte de las 42 obras que se exhiben acá en Prodigy Sudén. En su obra Marna, la luz da forma a todo a un nuevo despertar en su corriente artística denominada Marnismo. Es una muestra colectiva de 16 artistas con 42 obras en donde encontrarán pintura, fotografía, grabados. Fueron más de 42 obras participantes certificadas por ABLAC, empresa especializada en avalúos de obras de arte.